y que están intimidando muy fuerte, muy fuerte, quiero entenderlo, al PAN y actores precisamente en el tema. Entonces, pues son situaciones, reitero, que ahorita hablábamos de seguridad, donde pues es precisamente lo que está prevaleciendo en muchos lugares, en muchas partes del país, pero así tendremos que dar la batalla. O sea, ya lo vivimos aquí en Aguascalientes con ciertos actores y personajes que operaron aquí en esa estrategia, ¿no? Entonces, saben que ellos toparon con pared aquí en Aguascalientes, saben que de alguna manera aquí no se tolerará precisamente este tipo de situaciones y bueno, pues estar muy atentos, alertas. Digo, incluso si no mal recuerdan, Secretaría General de Gobierno ya no se había convocado a los diferentes dirigentes del Estado de cada uno de los partidos para que propiciemos las condiciones de participación, de democracia, de invitación a la gente, ¿no? En aquel momento, pues estuvimos de alguna manera acudiendo todos, menos Morena, ya saben. Bueno, esperemos y no sea una de sus jugadas y traer gente otra vez de fuera, como le hicieron en el 22. Como bien se menciona, apenas va empezando esto, así están actuando.